Para allá me toca el tercer personaje, que vendría a ser Pharah Pharah, hola Parra, ¿qué hace? Hola Me voy con Pharah, esta sabe polar, oye, tiene, toma mucho retul Que le da a las chichas poderías No era porque tenía un jetpack en la espalda No, 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 era porque era una viciada del Monster y retul Y todo eso Debía continuar, que quiero continuar, que me había olvidado Preparad vuestras defensas, sigamos la línea, Paula, sigue el subte El metro ¿Dónde va? Ah, yo puedo volar, puedo volar, mira, puedo volar Ok, ya te he risado ¿Puedo volar? Ah, no, ya no, espérate que tiene que cargar Pero con la barra espacial la planeo Eh, vale Oh, cae como bolsa de va para la pobre, eh Es como bolsa de papa, ¿qué querés que te diga? Voy a volar hasta aquí Y me voy a quedar aquí, en plan En plan camper aquí arriba ¿Qué hace? Oba, ¿qué hace? Venida por mí, dice alguien por ahí Todo irá sobre ruedas, no sobre alas, porque yo puedo volar Mira, hago un moonwalker No te veo No estoy mirando al... ¿Cuál hay que defender de las dos? La otra, balra No, vienen por aquí Ah, vienen por ahí Uy Arriba No puedo volar ¡Déjame volar! Uy, me mataron Oh, ya, 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 me han matado A ver, estoy aprendiendo a usar el personaje Que yo no soy una experta aquí ¿Eh? Ténganme paciencia ¿Eh? Madre mía, estamos todos muertos Una en el punto, en tres, dos... Estamos todos muertos, me cago Detener la carga Detener la carga Pero chico, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Estaba re concentrada, callada, ¿te parece bonito? Dime que tengo que hablar, que estoy grabando Paula, grabas, es... Y no hablas, que es muy mal A ver, vamos para allá Que no voy a cambiar de héroe Ganadas no me faltan Pero no voy a cambiarlo A ver Uy, por ahí me caigo el vacío Estoy siguiendo a este porque no sé muy bien por dónde quiere Hay alguien que tiene problemas ahí atrás Que necesita comer más fibra El abuelete Es que eso me pillé el viejito Madre mía Uy, qué difícil que es usar este personaje Madre Los pruebo una vez y no más No más, no más Yo sé que van a venir al directo Al vídeo y me van a decir Paula, que manca que sos Y bla, bla, bla Es la primera vez que usas cada personaje Hay que tener en cuenta A ver, lo estoy probando en un fin de semana F2Play Ustedes lo van a ver durante todo un mes Pero para mí va a seguir siendo el mismo fin de semana Mata algo Paula, por favor Por el amor de los bravos de Cristo Me muero más que mato Mejor dicho Me muero, punto No mato Uy, hay un resucitador por aquí Es que no, no, no Qué manca, qué manca, qué manca A ver, hasta ahora el que me va gustando es el vaquero El Mac Macri El Macpollo ese El cheese Macri El Macpollo me ha gustado Morir, morir, morir Morir, morir Sí, ya te digo Vamos a morir todos como ratas peludas aquí ¡No! La carga se acerca a sus destinos ¡Ya hemos perdido! Hemos perdido Hemos perdido No puede ser ¡Ah! Madre mía ¡Derrota! Pues nada, ya lo he probado ¡Hala! No quiero saber más nada Vamos a otra Esa es así ¿Otra más? ¿Con esta? ¿Pero tú quieres que yo sufra, no? Mira, Valramix ha sido el mejor de la partida Sí, pero sí Lo gracioso es que no he hecho nada Eso quiere decir que todos éramos más manco que manquín Como dices tú Sí Pumba Arrollando Arrollando por la vida Pues la pruebo una más Una más No le puedo dar puntos a nadie Pues a este que era de mi equipo ¡Hala, tomo pa' ti! ¡Épico! Legendario le han dado Mira, felicidades al zapato Sapo elegante Sapo elegante Que se lleva ahí un montón de puntos Sapo elegante Sapo elegante Sapo elegante No te jodas, sapo elegante Ay, esto no puede ser Venga, una última Nyeh 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 Vamos a probarlo otra vez Otra portuguesnida Otra portuguesnida Otra portuguesnida ¿O no? Ey, tú Bajárelo Ven pa' acá Protegeré a los inocentes Protegeré a los inocentes Dice No te podés proteger Ni a vos misma ¿Cómo vas a proteger a los inocentes? Eh, ¿dónde está mi gente? Yo elegí a A su mamá Hola, gente ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Hola ¿Qué haces ahí arriba tú? Ah, yo puedo volar hasta ahí Vamos pa' allá Eh 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 A pasito No, no, no No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta porque me matan Punto Porque no sé usarla Están acá en la puerta campeando Malditos El dragón de Boreal Un dragón de Boreal ¿Qué pasó? Ahora vamos a una partida Ah, que eso era una escaramuza Vale, vale No era una escaramuza Simplemente que No llegó a tiempo A entrar la otra persona Que faltaba Ah, vale, vale, vale Pues dale nomás Dale nomás Me está buscando Busquen nomás Mientras tanto ven ahí A sombra de fondo Que es el nuevo personaje Seguro Es verdad Esta sombra ahí Oh, tenía una cajita ¿Qué es esto? Abre la cajita Así ven las cositas que dan Ábrate el sésamo Abrir caja Ahora dice Legendario No, que va Blanco, blanco Azul, blanco Un graffiti No llegué a ver Y no llegaste Ahí lo vislumbran ustedes En el vídeo Pausa en el vídeo Y ya lo ven Claro Madre mía Le muere el mazo A ver Me encantaría Pillar el loco este Pero no Me toca la pajariola A ver Venga Pajariola Tú puedes Qué bonito Tattoo Que tiene Bajo el ojo derecho Qué pedazo de ojos Que tiene también ¿No? Ya quisiera yo Tener esos ojazos O es el efecto Maquillaje El personaje Que elegí yo Es la madre De ese personaje ¿La madre? ¿Por qué la madre? ¿Que lo dice así El lore? Ah, vale Y tú ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu función? Healer Mami Mami Dame una cura Hay que defender Esa cosa Que está ahí Yo me voy Para arriba Ahora me ves Ahora no me ves Ahora me ves ¿Por qué lado Vienen por allá Supongo Vienen por la puerta Esa La puerta Del frente Allá Yo cuidaré De ti Tice Vienen por allá ¿Esto no tiene zoom? No Yo me voy a poner aquí De sniper Healer Aquí Aquí lo controla Mejor ¡Eh! Que vienen Llegan hasta allá Las balas Yo creo que no ¿Eh? Sí Que llegan Hay uno ahí abajo ¡Eh! No empuje Sombra Hay que la mueven Soy sombra Es que la mueven ¡Eh! Matamos a uno ¡Ay! ¡Gordete! Ven acá Gordo Mi equipo me necesita Mi equipo me necesita Ah, tú también te habías muerto ¿Eh? Bien Claro No sé muy por dónde ¿Eh? Por aquí ¡Ah! Vértigo Lo estaba curando ¡Jejeje! ¡Ay! Me pica ¡No! ¡Que llegan! No, ¿cómo que llegan? ¡No! Llegan al punto de control Y no quiero eso ¿Me caguen? Detener la carga Estoy yo al frente Frenando la carga ¡Jejeje! ¡Detenerla! Ya la puede mover Pero me voy a matar ¡Es solo un rasguño! ¡Es solo un rasguño! Mató Madre mía No pa' allá Por aquí Por aquí Por aquí Yo voy siguiendo a este Toma 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 ¡Eh! He matado a otro ¡Eh! He matado a otro Toma ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Ah! No pude Ni que hechizo A ver ¡Puedo volar! ¡Eh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre falda! ¡No! Ahí viene Ahí viene Ahí viene No No te pongas la compa esa fea Quítatelo Orbe ¡Jajaja! ¡Madre! ¡A burlar! ¡No! ¡Nieh! ¡Nieh! Mmm Está complicio ¡Nieh! Punto de control Le dieron tiempo a esto ¡Van pa' allá! ¡Vuelvo a la acción! ¡Vuelvo a la acción! Vale Esto ¿Esta puerta se me abrirá? No tendré que ir por aquí Y ahora por aquí ¡Uy! ¡Puede la gente que se muere! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Tú! ¡Feo de melda! ¡Me quie! ¡Jajaja! Te han matado el señor de los orbes ¡Seni! ¡Seni! ¡Seniata! Eso 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 Como diría El chavo de hecho Tomad sanación Tomad sanación ¡Madre mía! Está el gordete por ahí arriba ¡Hay uno por ahí! Tiene un gordete por acá seguro Míralo ¡Hostia! ¡Labrón! ¡Toma! Lo he matado ¡Ja! ¡Toma! ¿Eh? Hay alguien disparando por aquí Mátalo ¿Por qué no me dijiste que tenía una cuta chachi? Te lo dije Antes Fuera cámara Pero no Te dijiste que ya tenía una cuta chachi ¿Por qué no te lo dijiste? Que tenía una cuta ¡Eh! Que vino con la pompa volandera ¡Ja, ja, 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 Me dejé a dos rayitas La sombra está a punto caramelo Que no es lo mismo Ratatatatata que Venga, venga, venga Faltan dos minutos Si aguantamos aquí Mientras no llegan al otro punto de control Todo bien Si aguantamos estos dos minutos ya está Claro Está complicado ¿Dónde están los marcos? ¡El Reaper abajo! ¡El Reaper muerto! Uno menos Yo voy mirando porque vienen por atrás los cabroncetes ¿Y por qué se mueve el barquito? ¡La sombra, la sombra, la sombra, la sombra! Muerto La he matado, la he matado ¿A ti mejor? ¡Oye, ye, 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 ye! ¡Está todo salí! ¡Está todo salí! ¡Ata, ata, ata, ata! Al ataque ¿Por qué? No, me mató Me falta poquito para tirar la Q ¡Detener la carga! ¡No, no, no, Ritter! No, Ritter no Venga, venga, venga ¡Go, go, go! Falta un minuto pero lo están moviendo, van a llegar al punto de control El punto de control es esta puerta, básicamente ¡Ech, la melda! La justicia que llueve del cielo Una curita, porfa, que estoy bien, me muero Estoy acá arriba Gracias ¡Uff! ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? ¡Preparados! Ahí arriba, 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 en el puente ¡Uy! Está en el puente Estamos regresando la carga Abajo, abajo, abajo ¡Uy! Me mató ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yay! ¡Victory! ¡Vamos a darle puntos a Balra! ¡Y ya está! ¡Porque hay dos tumbas ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy somos dos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eh! Esta barra, estamos a punto para ti Ahí está Pues nada, vamos a cambiar de personaje A ver qué me toca ahora ¿Un Reaper? I don't know Épico Pues ya está